siempre yo voy a venir a contarte la verdad porque mi compromiso es contigo que eres el pueblo de cuba y el pueblo de cuba necesita saber la verdad vuelvo a repetir e insisto yo no vengo a desacreditar ni a denigrar de la vida y el trabajo de nadie estoy diciendo que cuando no hay prioridad en la lucha la gente termina haciendo lo que han hecho todo a lo largo de estos 64 años no hubo no hay y no se vislumbra que habrá en el futuro un compromiso serio con la libertad del pueblo cubano no se vislumbra por ningún lugar la sociedad cubana exiliada que anhela y sueña la libertad quedó atrapada en una guerra de trincheras como mismo quedaron atrapados en una guerra de trincheras los soldados de la primera guerra mundial llegó un momento en que el armamento para la época era tan tecnificado y tan poderoso que nadie se atrevía a poner el muerto y quedaron tanto prusianos como rusos como ingleses como franceses atrapados en una guerra de trincheras y norteamericanos también y ahí se metieron cinco años hasta que se hizo el tratado el llamado tratado de versalles como se conoce o el tratado de parís como se quiera decir también y lo que le pasó al exilio político es que quedó atrapado en una guerra de trincheras y fue castrado para la inacción no tiene ningún plan concreto después de 64 años al punto que el pueblo se tiró y nadie se paró nadie se paró a decir esto hay que hacer ni esto no hay nada que hacer no vi la resistencia civil del doctor boroná pararse decir bueno lo que tienen que hacer es esto y esto es lo que hay que hacer y hay que acopiar agua y hay que ocupar las tiendas de alimentos no nadie dijo eso el único que transmitió todo el tiempo fue el paparazzi magazine ese que hoy lo quieren crucificar porque el único que habló todo el tiempo fue el paparazzi yo no soy bobo yo aquí no tengo perro ni gato y yo si digo la verdad y que quede claro no estoy defendiendo al paparazzi en detrimento o aumento de él o de ningún otro influencer estoy diciendo la verdad el paparazzi transmitió 14 horas y 15 horas consecutivos la verdad pero hay muchos que le pesa que el muchacho sea la voz del pueblo y no importa si el muchacho trabajó no trabajó con la seguridad no importa si el muchacho fue un agente de ellos o no al final de la jornada él no es el único que estuvo en esa cosa porque ahí está el y ser ávila también que era casquito de del ejército libertador comunista cubano mira la entrevista que le hicieron a él y él dijo que él quería ir a la tumba el che y llegó a eeuu pidiendo el fin del embargo y está el coronel que fue miembro del icrt y dio muchos viajes a cuba aquí no se puede tapar el sol con un dedo y como el carlos calvo fue agente de la seguridad personal de fidel castro y hoy tiene derecho a rectificar yo no sé quién es el paparazzi ni lo conozco ni lo condeno ni tampoco lo defiendo aquí todo el mundo es diablo como decía abuela caridad y la primera guerra que tiene que luchar todo el mundo incluyéndote a ti a mí en la guerra con la conciencia porque el día que el hombre logre derrotar a su conciencia ese día la causa y los sueños de libertad de anhelo y de dignidad de un hombre por consiguiente de una nación están condenados a la muerte y al olvido porque la guerra se libre en la conciencia y la conciencia tiene que estar capacitada y diseñada para derrotar al hombre a sus intereses y a sus pasiones abuelita caridad me lo decía entrenado tu conciencia para que nunca nada ni nadie la pueda derrotar y yo no ando buscando ni fama ni gloria porque la gente me está acusando de que yo envidio el protagonismo que otros ha alcanzado y lo que ellos han logrado no 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 yo no tengo problemas económicos en esta vida además no lucho por dinero no lucro con el dolor de mi pueblo prefiero verme muerto primero decía martín antes de verme vil civil es el que paga el que habla en nombre de la patria más villano es el que cobra por los servicios que presta la patria la patria no paga recompensa alguno a ninguno de sus hijos excepto el desprecio la indiferencia y el olvido josé martín ese es el pago que la patria le da a los buenos patriotas el desprecio la indiferencia la incompresión y el olvido se lo dejó martín al general maceo cuando se estaba vanagloriando de que él era uno de los únicos que había quedado para defender la la yaciente y y moribunda revolución y martín le dijo no 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 es así la patria sólo le pagará a usted por su servicio el desprecio el olvido la incompresión y la ingratitud se lo escribe martín la carta a baseo y martín tuvo que alarle las orejas a hombres tan grandes como maceo como flor con bret y como máximo gómez porque estaban enemistados entre todos no te vayas a creer que todo era amor y vida en la fila de los patriotas cubanos habían intereses personales y habían intrigas personales y una de las cosas que se dice que no se sabe porque lo que se pactó en la mejorana nada más lo sabían los principales jefes pero dice titi cabral que se sentía una fuerte discusión entre ellos y la tropa no miró con buenos ojos que a martín se le otorgara el grado de mayor general por sus honores y servicios a la patria sin haber combatido y tal vez ese cuchillo fue el que hizo que martín les oyera las órdenes de gómez y maceo que le habían puesto una escolta de 40 hombres y le dijo al muchacho patriota alguinero ángel guerra muchacho vamos a la carga y un minuto después cayó desoyendo las órdenes y por todas esas mismas cosas ese día se apagó el sol de nuestra dignidad de nuestro saber de nuestra gloria de nuestra justicia y nuestra esperanza y un año después caía el más grande nuestro guerrero tal vez en circunstancias dudosa por todos esos mismos temas tenemos que ser muy cuidadoso como hablamos en nombre de la patria y como enfocamos el problema de la patria porque para hablar de patria primero hay que ser un patriota y hay que predicar con el ejemplo y hay que ser un ejemplo y una predica viva hay que tener cuidado con estos temas no todo el que me dice señor señor entrará a los reinos de los cielos dijo el señor jesucristo sino el que hace la voluntad de mi padre y por su fruto dijo el señor los conoceréis no me digas tanto que tú haces ni que dice dime con qué intención lo hace y por qué lo hace es distinto y tenemos que empezar aquí a desmoronar hitos y a tumbar paredes de falsas vidas y de falsos patriotismos basta ya mi mensaje no es un mensaje de desunión yo no estoy aquí buscando gloria porque si estuviera buscando gloria hace muchos años hubiese abierto una iglesia y fuera un hombre millonario porque talento creo que tengo suficiente para llevar un mensaje a las multitudes y no lo he hecho nunca porque mi conciencia siempre ha derrotado a ese hombre egoísta interno que llevamos todo en el alma abuelita caridad me enseñó que el día que ese hombre egoísta derrotar a mi conciencia ese día yo sería un hombre perdido en esta vida por lo tanto no podría utilizar mis conocimientos teológicos que es lo que más domino en esta vida para vivir de la fe y del buen crédito y de la confianza y desde la honestidad de hombres que van a mí para escuchar de mí las palabras de salvación y vida del padre celestial por eso es que yo prefiero ganarme la vida con mi negocio porque patria y negocio como siempre te digo son enemigos no Gracias por ver el video.